Hay planteamientos muy importantes en la política exterior china, que por supuesto delinean toda la estrategia y toda la relación de China con la región. Y bueno, son todos muy conocidos, que se basan justamente en los cinco principios de respeto mutuo a la soberanía, la integridad territorial, la no agresión, la no intervención a asuntos internos de otros países, la igualdad y el beneficio mutuo y la consistencia pacífica. Hay un conjunto de ideas, y esto solamente lo voy a plantear y después podríamos ir a la reflexión. Hay un conjunto de ideas, fuerzas, que efectivamente acompaña toda la incensión de China, no solamente en el continente, sino a nivel internacional, y que está relacionada con estos tres conceptos de ascenso pacífico, desarrollo pacífico y mundo armonioso, donde efectivamente la noción que anida en la política china es la concepción de ese mundo multipular, donde la seguridad se asiente en la confianza, en el beneficio mutuo, la igualdad y la coordinación de los actores. Hay un discurso, en la lógica fundamentalmente, en el relacionamiento con la región y con el mundo en particular, y fundamentalmente con las regiones del sur, donde en el discurso con la región, pues promueve efectivamente la cooperación económica bajo la plataforma sur-sur, con esta lógica ganar-ganar, donde se identifica efectivamente China junto con sus pares africanos, convencido de que hay un legado colonial compartido, que son países en vías de desarrollo, etc. Que China no representa para África efectivamente el legado colonial occidental y la ausencia de condicionamientos tanto económicos y políticos en la ayuda con respecto al continente. La siguiente. Muy bien. Hay dos contextos muy importantes, ¿no? De este relanzamiento, diríamos, de la presencia cada vez mayor de China en África a partir del año 2000, ¿no? No es nuevo y eso lo podríamos también retomar después, provocada justamente tanto por el contexto chino y el contexto africano, ¿no? Es decir, efectivamente China está en un proceso de crecimiento económico constante, hay una necesidad creciente de recursos y mercados, y por tanto ha hecho una reconversión de su política exterior, fundamentalmente para, diríamos, consolidar estos procesos. Y ahí es donde está entrando la región africana en ese sentido. Por otro lado está el contexto del 2000, pues efectivamente después del fin de la Guerra Fría, las dinámicas de la democracia y todo lo que eso implicó, hubo una fatiga importante, la ayuda en el caso africano, con una situación económica política definitivamente inestable, donde hacía falta efectivamente ayudas, inversiones, y el descenso, ¿no? En esta misma lógica del relacionamiento, ¿no? En estos términos con Occidente, ¿no? Entonces, la próxima. Entonces, en ese sentido nace la plataforma donde se insertan las relaciones entre China y África, que es la plataforma, el foro, ¿no? De cooperación China y África, que nace del año 2000, y que desde el 2000 hasta hoy, cada tres años, ¿no? Y de manera sistemática se han reunido, hay cumbres, ¿no? Con los dos actores, y bueno, la última cumbre se ha realizado justamente en este contexto de pandemia de manera virtual, como lo estamos haciendo nosotros acá, y que bueno, podemos retomarlo posteriormente. Entonces, quiero decir que este es el foro, es la plataforma donde se establece ese relacionamiento, moldea efectivamente la cooperación, que está fundamentalmente ligada con el tema del comercio, las inversiones, y una cooperación científico-tecnológica, ¿no? Hay unos objetivos claros, tanto por parte de China y por parte de los Estados africanos involucrados, de crear una asociación estratégica entre ambos grupos, efectivamente basado en beneficios mutuos. Esto, por supuesto, el foro está coordinado, se alinea a las estrategias de desarrollo, tanto del gran megaproyecto chino, de la iniciativa de la franja y la tributa, con los objetivos sostenibles de la ONU, y efectivamente con la Agenda 2063 de Naciones Unidas, de la Unión Africana, perdón. Ahí le continuamos. Bueno, esta es la sesión virtual, ¿listo? ¿Les seguimos? La característica de estos vínculos, bueno, quiero denotar que hay características muy importantes, hay un dinamismo bilateral con visita a alto nivel, muy sistemático, entre China y África, algo que efectivamente en relacionamiento con otras regiones no se ve tan claramente. En tan solo nueve años, perdón, desde el 2000 hacia acá, pues China se ha posicionado en el continente como el socio comercial más importante, casi con todos los países africanos, ¿no? El comercio, las inversiones, la asistencia tecnológica, diríamos, son un poco los ejes, ¿no? Que transitan en esa relación y en esa vinculación hay una fuerte interrelación del gobierno, las multinacionales, los empresarios, los trabajadores, etc. ¿Listo? Bueno, aquí hay muchísimos datos de las relaciones comerciales, se han triplicado, es decir, diríamos, no creo que sea el fuerte, fundamental en el tema, pero sí es un rol cada vez más importante de dinamismo, ¿no? En ese relacionamiento. ¿Le seguimos? Si los datos lo quieren, pues lo podemos ver después. ¿Le podemos pasar? ¿Natalia? Ya la pase, la siguiente. Ah, perdón. Entonces, el otro eje fundamental son las inversiones. Ahí es donde hay, pues, bueno, ciertos criterios, porque, bueno, no solamente hay grandes inversiones chinas en el continente en términos, en muy variados sectores, y esto va unado efectivamente a los créditos anuales que China está dando a los gobiernos africanos desde el año 2002, ¿no? Y, bueno, las cifras se han triplicado, ¿no? Desde el 2000 hasta el 2016, 2018, ¿no? Entonces, diríamos, hay una fuerte inversión en el continente africano por parte de China y las empresas chinas. ¿Le seguimos? Creo que acá les traigo... ¿Le seguimos? Dame un segundo, ¿qué es? Ya. Ah, aquí están todos. Diríamos, se habla de que estamos... De que China cuenta con 10.000 empresas que operan en África. Se calcula que un 12% de la aprobación industrial del continente está gestionada efectivamente por todas estas empresas. ¿Ok? ¿Le seguimos? Ok. Otro elemento muy importante en este relacionamiento, bueno, es el tema efectivamente del desarrollo tecnológico y de la infraestructura, es decir, el establecimiento de zonas económicas especiales como un modelo de desarrollo en esta instrumentación son fundamentales. Hay ejemplos variados. Aquí pongo solamente el caso de Zambia con la zona de extracción de metales, la isla Mauricio como un centro de actividad comercial, Tanzania un centro logístico, Egipto y Nigeria como una zona manufacturera, etcétera, ¿no? Que le da un poco el acceso a la zona del África Occidental porque ya sabemos que tiene un poco más de presencia en el oriente. ¿Le seguimos? Ok. Bueno, aquí están todos los fondos asistenciales que ha dado China en préstamos y créditos, ¿no? Justamente ayudado y un poco respaldado en esta lógica de ayuda a la cancelación de la deuda de muchos países africanos. Y, bueno, estos préstamos que, pues, que no tienen los condicionamientos que los préstamos de otros orígenes, ¿no? ¿Ok? Es decir, fundamentalmente hay construcciones, ferrocarriles, proyectos, algunos terminados y otros todavía están en proceso en prácticamente toda la región. Creo que ahorita el mapa aparecerá por ahí, ¿no? Que cubre prácticamente toda la zona subsahariana y que conecte el occidente, ahí, yo ya vi el tiempo, occidente con el oriente. Le seguimos. Ya voy a terminar. Bueno, acá efectivamente se ve, ¿no? La gran presencia, ¿no? De China en la región. Bueno, como creo que Diego en la sesión pasada había visto la conexión del ferrocarril que se está construyendo el obito y que va a salir efectivamente por Dar es Alán. Listo. Y, bueno, eso todavía no se ha terminado la ruta totalmente, pero está en proyecto. ¿Ok? ¿Le seguimos? Listo, bueno, acá están todas las inversiones, la inversión de las empresas chinas en temas hidroeléctricos, ¿no? El petróleo que sabemos que es fundamentalmente importante en esta relación. ¿Le seguimos? ¿Ok? Bueno, aquí solo, si quieren le podemos seguir. Es decir, aquí solo me gustaría recargar que hay mucho, que la cooperación que se está estableciendo entre China y los países africanos es extremadamente variada. No se centra en aspectos determinados. Es muy variable. Va desde la transferencia de tecnología, del fondo para proyectos de infraestructura, pero al mismo tiempo capacitación de profesionales, técnico, construcción de hospitales, escuelas rurales, en fin, ¿no? Listo. Y, bueno, acá la presencia militar en Suasen Yuti, que eso lo podemos retomar después. A mí me gustaba un poco plantear el caso de Angola, porque es uno de los principales actores en este relacionamiento con China. Es el primer exportador de petróleo a China, después de Arabia Saudita. Más de la mitad del petróleo exportado por Angola en el 2006 es importado por China. Hay una gran asociación estratégica entre China y Angola en cooperación petrolera, fundamentalmente, también en la industria, en desarrollo de infraestructura, construcción urbana, energía, etc. Le seguimos y ya estoy cerrando, Lía. Y ahora sí. Listo. Aquí no solo estamos hablando de la presencia de China en términos económicos, ¿no? Y también, por supuesto, en términos políticos, sino también de la presencia de chinos en África, ¿no? No solamente con el establecimiento de empresas, fábricas, y que eso ha creado ciertas tensiones que las podemos hablar un poco después en las preguntas y en el debate. Y, sobre todo, en el contexto del COVID, pues también ha habido tensiones importantes con la población de migrantes africanos que están en China, ¿no? Con el tema de la cuarentena, de muchas historias que han sucedido ahí y tensiones importantes en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, solo me gustaría terminar un poco diciendo que, bueno, se estima que hay 250.000 inmigrados chinos en Angola, fundamentalmente, diríamos. Es mucho más amplio el espacio en el continente. Y ya le seguimos, creo que a las últimas, ¿no? Y, bueno, después retomaremos un poco, porque es demasiado extenso, la última diapositiva. Bueno, acá es un poco, quería visualmente que vieran, pues estamos hablando de una de las capitales más caras, ¿no? Del mundo, no solamente del continente africano. Bueno, aquí está Luanda. Listo, le seguimos visualmente, ¿no? Todo el tema de infraestructura, ¿no? En la región. Pues, le seguimos a la última, Natalia. Ajá, perdón. Y aquí termino. Ahora sí. ¿Sí me falta un minuto? ¿O no? Pues ya estoy pasada. Listo. Tranquila, cerra, cerra tu tranquila. Oportunidades y los beneficios. Bueno, yo considero que son estos. Por supuesto, todo esto tiene problemáticas a discutir. El acceso a préstamo en condiciones favorables. Apoyo para la construcción de infraestructura. El envío de médicos chinos a lugares vulnerables. Becas para africanos para estudiar en China. Formación de recursos humanos especializados. Transferencia tecnológica, ¿no? Y ámbitos muy variados de cooperación, ¿no? Entre ambos actores. Y le seguimos. Y los desventajas. Bueno, diríamos, las implicaciones que tiene de garantizar el abasto de recursos energéticos, ¿no? Para China, fundamentalmente el petróleo. La extracción de materias primas en condiciones favorables. Y lo que eso significa. Acceso a mercado y la inundación de productos chinos en las inestables economías africanas, ¿no? Los empleos de los africanos ocupados por muchos inmigrantes chinos. La contratación del personal africano, que a veces no cubre suficientemente las medidas de seguridad, el impacto ambiental, la sostenibilidad de la deuda, los préstamos, etcétera, ¿no? Listo. Y me gustaría ahora sí cerrar, y ahí termino, con ciertas interrogantes. Diríamos, están en la otra diapositiva. Sí, bueno, todo el debate que se surge efectivamente a partir de la presencia china en África, si estamos hablando de un neocolonismo por invitación, con límites para el crecimiento de China en el continente, si los desafíos serían el compromiso efectivamente de las autoridades africanas para contrarrestar la presencia china, y que efectivamente ese relacionamiento se dé en los términos en que los chinos le han planteado de ganar, ganar. Listo. El continente africano, no solamente en el papel de reserva de recursos estratégicos, sino también efectivamente en la posibilidad que los Estados africanos puedan tener ganancias importantes para buenos gobiernos políticos y económicos, y que se aprovechen efectivamente las bondades chinas para promover el desarrollo de la región. Aquí lo dejo, y pues le agradezco mucho, es muy atropellado toda la exposición, porque es muy amplia la información, pero espero poder saciar sus, digamos, sus preguntas con la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Mirna. Vamos a ir ahora con Noelia Parra, de Venezuela. Noelia es magíster en Ciencias Políticas por la Universidad de los Andes, de Venezuela. Es docente de la Escuela de Idiomas Modernos de esa universidad, en el área de organizaciones internacionales. Es investigadora del Centro de Estudios de Asia y África, y del Centro de Investigaciones en Lenguas Extranjeras, también en la misma universidad. Organizadora y conferencista en eventos académicos nacionales e internacionales, referidos al área de relaciones internacionales, estudios sobre Japón e interculturalidad y conflicto. Y el representante de Venezuela en el programa Juntos, Japón-América del Sur, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, en 2017, o lo ha sido. Noelia, el piso es tuyo. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y agradezco nuevamente la invitación. Bueno, el día de hoy yo les voy a hablar sobre el rol que tiene Japón en la promoción de la estabilidad en África. Al igual que Mirna, es un tema muy, muy, muy extenso, muy poco tiempo, y igual, ¿no? Voy a ser breve y espero poder aclarar algunas dudas o debatir un poco en la ronda de preguntas y respuestas. Bueno, ustedes dirán, la estabilidad. La estabilidad es un término grandote, ¿no? Súper grande. Y que tiene distintas dimensiones. Y obviamente, y hablamos de necesidades. Cuando una región necesita estabilidad es porque necesita cubrir ciertas necesidades. Y África, bueno, cada país tiene una necesidad distinta, ¿no? Al contrario de China, Japón, por sus particularidades internas y obviamente por el rol que asume luego de la Segunda Guerra Mundial, pues el relacionamiento que tiene con los países se da de manera distinta, no es tan economicista, no se basa tanto en comercio, aunque obviamente tiene sus intereses comerciales y obviamente le da ventaja a los países con quienes más tiene relaciones comerciales en comparación a los que esas relaciones son un poco débiles, ¿no? Tenemos que, en primer lugar, considerar los principios de la cooperación de Japón a nivel internacional. Japón, bueno, digamos que se basa en tres principios principales. La contribución a la paz y a la seguridad a través de la cooperación con propósitos no militares. Recordemos que Japón es un estado legalmente pacifista, emana de su constitución, que así sea, no tiene un ejército formal, sino una fuerza de autodefensa. No fue sino hasta 1992 que pudo enviar tropas a través de Naciones Unidas para, digamos que, ayudar como mediador en conflictos internos de algunos países. Y bueno, digamos que eso que, o la particularidad o las vicisitudes internas de Japón ha hecho y ha marcado, digamos que, su manera de actuar o su rol en cuestión de cooperación dentro del área internacional. Hay algo muy importante que define la personalidad de Japón como actor internacional y es la promoción a la seguridad humana. El término de seguridad humana se da más o menos en 1994 a través de Naciones Unidas. ¿Y de qué va esto? Bueno, es una redefinición, no un cambio de la idea de seguridad en términos estatales y de seguridad interna, y hay dos aspectos sobre el concepto de seguridad humana que son muy importantes, que es la libertad al temor y la libertad a la necesidad. Japón, por ser un estado pacifista, que no tiene unas fuerzas armadas beligerantes, ha dado mucha más importancia y preponderancia a lo que se refiere a la libertad de la necesidad en términos de eso que está ligado a las necesidades sociales de los países. Y, por último, el principio y uno de los principios que define también en gran parte su agenda de cooperación internacional, pues es la enfocada en la asistencia para el autodesarrollo de los países y la colaboración basada en la experiencia y en la experticia de este país. Hay algo muy importante que sucede en el contexto de la guerra del Golfo a principios de la década de los 90, y es la aprobación en la dieta japonesa de la Ley de la Cooperación Internacional para la Paz, que es cuando se permite, por primera vez, luego de su derrota en la Segunda Guerra Mundial, que Japón envíe tropas con la bandera de Naciones Unidas a servir como mediadores en conflictos entre ciertos países o en ciertos países. ¿Cuáles son los tres pilares fundamentales de esta ley? Las operaciones, bueno, que está basada en las operaciones de mantenimiento de paz de Naciones Unidas, en operaciones internacionales de ayuda humanitaria, y finalmente en operaciones de observación internacional para las elecciones. Japón, como actor que defiende y que debe sostener el estatus quo a nivel internacional, hace bastante hincapié no solo en la paz, sino en la democracia, como principio fundamental de la estabilidad de los países. Ok, hay algo bastante importante en la relación, en términos de cooperación, sobre todo en lo que tiene que ver en asistencia oficial al desarrollo, que está ligada a la idea de seguridad humana, y es lo que sucede en 2016 en la Conferencia Internacional de Tokio para el Desarrollo de Asia. Podemos ver a través de esto que el eje de acción de Japón en relación con África es bastante diferenciado en relación o en comparación a otros países o otras regiones como América Latina. Luego de esta conferencia, de la que fue parte también Naciones Unidas, bueno, se establecieron tres objetivos en la relación de cooperación entre Japón y África. La promoción de la transformación estructural de la economía, obviamente a través del comercio, la promoción de sistemas de salud eficientes, y finalmente la promoción de la estabilidad social para la prosperidad mutua. Algo que creo que comparten China y Japón en términos de subición, en la cooperación y en la ayuda que se da, no quiero que esto se tome como una idea ingenua sobre los intereses que estos países puedan tener, pero sí es la prosperidad mutua y el desarrollo mutuo. Bueno, sí, vamos a intercambiar, ustedes tienen recursos naturales, nosotros tenemos personas expertas en ciertas áreas de las que ustedes tienen necesidades, y bueno, vamos a hacer esta especie de intercambio que al final va a terminar en, pues bueno, en el desarrollo y en la prosperidad mutua de los países. ¿Cómo podemos ver las incidencias de la TICAT para la estabilidad africana? Bueno, la TICAT está sobre todo enfocada en el África subsahariana, hay algo bastante importante, y es que durante las últimas décadas, mucho antes de la TICAT, Japón ha estado involucrada en 27 misiones de paz en África, en países como, perdón un momento, es que no puedo ver bien mi presentación, ok, ahora sí, como Camboya, Timor del Este, y más recientemente en Sudán del Sur. ¿Cuál es el país en el que Japón está poniendo sus mayores esfuerzos para, en términos de la promoción de una agenda de paz en Sudán del Sur? Y ya lo vamos a ver en términos mucho más materiales, un poco más adelante. Hay algo bastante importante, desde 2008 Japón ha invertido un aproximado de 100 millones de dólares en proyectos que han beneficiado a unos 15 países y ha enviado a cerca de 56 expertos en educación para la paz. ¿Cómo se da esta ayuda? ¿En términos o en condicionamiento bilateral o a través de organismos multilaterales? Hay algo bastante importante. Japón es uno de los países que más desembolsa una cantidad anual en préstamos no reembolsables, que permiten a los países enfocarse en su desarrollo y en su estabilidad y en, digamos, en cubrir esas necesidades básicas. Ok, sí, tres minutos. Y no preocuparse tanto por lo que tienen que, o por lo que adeudan, en este caso, a Japón. Quiero hablar de manera específica, porque son proyectos o son, digamos, esta es información que salió del último cuaderno blanco para la cooperación de Japón, que aún no han publicado el de 2019, que fue en 2018. Y bueno, ¿qué han hecho ellos en estos tres países? En Sudán del Sur, por ejemplo, ellos han hecho un trabajo mancomunado con la Autoridad Integral sobre el Desarrollo de África para la Resolución del Conflicto, y aquí han invertido cerca de 36 millones de dólares. En Tanzania, bueno, han financiado buena parte de los trabajos de mejoramiento de la intersección de Tazara. Y en Ghana, y quisiera que le prestáramos atención a este dato, que pude yo recopilar del último, o del discurso del nuevo primer ministro Suga de Japón ante la Asamblea General de Naciones Unidas, y este es un dato bastante importante. A través del Instituto de Investigación Médica de Noguchi, en estos momentos se están procesando cerca del 80% de las pruebas PCR para detectar la COVID en el país. Es decir, que si hay financiamiento de Japón para el desarrollo de este instituto médico, las condiciones serían distintas para Ghana. En términos de ayuda y de presupuesto neto que se da a los países en África, los cinco países que más residen en este tipo de ayudas son Kenia, Mozambique, Senegal, Tanzania y Uganda. ¿Cuáles son? Aquí vemos los asuntos que son prioritarios y las regiones que son prioritarias para Japón en su agenda de seguridad humana. Vemos aquí que vemos aquí a Ghana y esto guarda relación con el último dato y es que aquí están ellos poniendo todos sus esfuerzos para digamos reconstruir o hacer una especie de actualización o de mejora a su sistema de salud. Vemos, por ejemplo, que en esta parte de Tanzania se está haciendo un aporte importante para desarrollar el proyecto del corredor de África del Este y bueno, si tienen muchas más preguntas o si les quedan algunas dudas por supuesto que lo vamos a debatir un poco en la parte de preguntas y respuestas. Finalmente, algunas reflexiones finales. Como dije anteriormente la perspectiva y la agenda y la noción japonesa de seguridad humana tiene como eje fundamental la prosperidad mutua. Hay algo bastante importante que para África y es que hay una agenda y una política diferenciada para esta región. Algo importante de analizar que eso no se los mencioné con anterioridad es que África subsahariana es la tercera región en términos de recepción de ayuda oficial para el desarrollo. Ahora bien, ¿tiene Japón un rol importante en la promoción de la estabilidad africana? Sí tiene un rol bastante importante y que está enfocado en tres aspectos fundamentales. La promoción para la paz en países como Sudán del Sur, la asistencia técnica en países como Tanzania y el financiamiento de estructuras sobre todo lo que tiene que ver con infraestructuras para la salud en países como Ghana y ustedes ya vieron un ejemplo y evidencia que es importante. ¿Cómo queda África en la era post-AVE y en la era post-pandemia? Bueno, el primer ministro Suga en su discurso de Naciones Unidas se comprometió a desembolsar 4.5 billones de dólares para la asistencia de regiones como América Latina, Medio Oriente, África del Norte y África Subsahariana para remediar o para ayudar en todo lo que tiene que ver con esta crisis de la COVID-19. África en la era post-AVE tendremos que esperar hasta el próximo año que haya elecciones parlamentarias puesto que el primer ministro Suga como ex colaborador cercano de AVE lo que ha dado es muestra de que va a dar continuidad a su noción y a su gestión en términos de seguridad humana. Bueno, nada, espero podamos debatir un poco más en la ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Noelia. Vamos ahora con Corea a través de Bárbara Bavoleo de Argentina. Bárbara es investigadora adjunta de CONICET, es coordinadora del Centro de Estudios Coreanos del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Estudios de Asia y África por el Colegio de México. Bienvenida, Bárbara, el piso es tuyo. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartirles mi presentación y les voy a agradecer nuevamente por la invitación, la verdad es que celebro esta iniciativa. Yo soy especialista en Corea, como todos habrán escuchado en la presentación, así que me es interesante escuchar las relaciones que tienen los países cercanos a Corea con el continente africano. Y además estoy muy impresionada por la convocatoria, así que felicitaciones nuevamente. Bueno, sin hacerlo más largo porque me tengo que adecuar a un tiempo corto, les cuento que mi idea hoy era hacer un breve reconto de las relaciones entre Corea, la República de Corea, esto es Corea del Sur específicamente, y África, con la idea de sacar algunas conclusiones generales acerca de cómo podemos definir o conceptualizar este tipo de relaciones exteriores de la República de Corea hacia África. Bueno, primero comentar que las relaciones empezaron en la década de 1960, Corea va a establecer relaciones diplomáticas con varios países africanos y esto va a tener que ver con una ofensiva diplomática que realiza luego de la guerra de Corea que se realizó entre 1950 y 1953 y lo que sucedía básicamente era que tenía digamos cierto temor a un estallido del conflicto nuevamente, entonces intentaba buscar buscar me suena la alarma de la ¿ustedes están escuchando la alarma todos? Sí. Pero es la alarma del ingreso y no, no te preocupes. Bárbara, si quieres lo que puedo hacer para que no lo oigas lo que puedo hacer es que te quito el permiso de coanfitrión y activas el micrófono y con eso ya no lo oyes, ¿vale? Ok, perfecto. Listo, ya está. Ya no lo vas a oír más. Bueno, genial, porque con el sonidito, bueno, me descontaste este minutito, Lía, por favor. bueno, les decía que las relaciones empiezan en la década del 60 y que esto tiene que ver con la situación en la que está Corea del Sur relacionada con la guerra que había sucedido momentos atrás y con el intento de buscar apoyo en el resto del mundo, sobre todo en esta región que había transitado hacia poco tiempo independencias, ¿no? Bien, en las décadas posteriores se amplía el número de países con relaciones de Corea y luego esto, digamos, queda un poco menos profundo en la medida en que el contexto de la Guerra Fría que generó este primer acercamiento cambia y Corea del Sur tiene su principal enfoque o a sus principales aliados en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Entonces, es como una acompañamiento de esta política exterior de sus aliados. Esto va a cambiar novedosamente, digamos, en la década de los 2000, casi recientemente, a pesar de que hubo algunas visitas anteriores diplomáticas entre presidentes o altos funcionarios de Corea del Sur a algunos países africanos, pero va a cambiar a partir de la década del 2000 cuando lo que sucede en Corea es la elección de un gobierno de carácter progresista que, digamos, gira el ojo en su política exterior hacia África. Bueno, tener algunos beneficios comerciales en su economía misma, ¿no? Fundamentalmente, la cooperación se busca en este momento en términos comerciales y ayuda para el desarrollo, ¿no? Esta primera iniciativa del 2000 va a llevar a la generación del foro Corea-África. Este primer foro se va a dar en el año 2006. El presidente anterior, vuelvo a la diapositiva para que vean el nombre, no, Mugión, va a realizar un viaje, una gira por Egipto, Nigeria y Argelia y va a anunciar una iniciativa para el desarrollo de África y llamar al foro África-Corea del Sur donde anuncian que Corea va a aumentar su ayuda al continente a través de su agencia de cooperación internacional cuyas siglas son COICA. Muchos de nosotros la conocemos por su participación también en América Latina, ¿no? El resultado de esta gira, de este programa, digamos, de esta iniciativa es un programa de capacitación para funcionarios públicos del continente africano, más de 2.000 participan en este programa y un aumento de la inversión de empresas coreanas y también el financiamiento por medio de COICA, esta agencia que les mencionaba, de obras de infraestructura fundamentalmente en Ghana y Tanzania. Durante esta presidencia, como les decía, la de No-Mujion, que tiene un carácter progresista, la cooperación, digamos, se va a entender en términos de comercio, Una cooperación comercial y de asistencia para el desarrollo. luego, a esta administración surcoreana la va a suceder una de carácter conservador y vamos a ver un cambio sostenido por la que lo continúa, que tiene el mismo tono, digamos, dentro del espectro político, que nos marca algo interesante, ¿no?, en cuanto a su posicionamiento ante la política hacia África. Pero bueno, antes de hacerles este comentario y este mini análisis con lo que nos da el tiempo de cómo observa Corea África y cómo establece su política, les menciono que se realiza el segundo foro Corea África. De hecho, las perspectivas con un gobierno completamente diferente al anterior, de tono conservador, etcétera, hacían prever a muchos observadores que esta aproximación, digamos, esta política exterior hacia África no continuaría y sin embargo no fue así. Se realiza el segundo foro, participan representantes de más estados africanos y de la Unión Africana, esto se va a dar en esta presidencia de Imiunbac que les decía de tono conservador, el presidente va a hacer una visita a Sudáfrica, la República Democrática del Congo y a Etiopía y con esto incluso desde su discurso explícitamente va a tener un papel más importante África en la política exterior de Corea. Lo interesante que tiene esta visita es que sobre todo estos dos últimos países, la República Democrática del Congo y Etiopía que yo les mencionaba cooperaron históricamente con Corea del Norte y esto nos marca una estrategia geopolítica de Surcorea y no solo comercial o económica como veíamos en el periodo anterior. La administración son raros para los que no tienen mucha cercanía con Corea, por eso los he puesto en pantalla es del mismo tono, también es una administración conservadora y va a mantener esta política exterior hacia África, va a realizar una gira también en el año 2015, va a visitar Kenia, Etiopía y Uganda, una foto acá de la presidenta en su visita y va a ser aún más hincapié en la relación con Corea del Norte, ¿no? Digamos, intentar instar a estos países que visitan y que participan en este foro Corea-África a tomar una posición clara y concreta con respecto a Corea del Norte y específicamente lo que les solicita en su visita del año 2015 es que pidan a Corea del Norte la desnuclearización. Esto claramente tiene que ver con el contexto, ¿no? Con el contexto interno de la península coreana y con conflictos relacionados con pruebas nucleares y demás que se estaban llevando a cabo con un proyecto antimisilístico de Estados Unidos, etcétera. Pero lo interesante es que en estas dos presidencias se toma esa postura, ¿no? Se va a ofrecer incluso en este momento asistencia en materia de seguridad militar y en materia de educación. Sobre todo esto se va a ofrecer a Uganda y eran áreas en las que históricamente había cooperado con Corea del Norte, ¿verdad? Entonces es claro el cambio de foco, ¿no? La búsqueda de apoyo geopolítico, la búsqueda de apoyo político en general en su acercamiento hacia algunos países del continente. Lo que sucede luego es que es lo que vemos actualmente es un cambio en la administración, bueno, en el caso de Corea este cambio fue abrupto, hubo un juicio político, etcétera, una crisis política al interior, pero quien resulta elegido luego de de una elección democrática en Corea del Sur es Moon Jae-in que comparte ese tono político, para decirlo así, o ese posicionamiento político de carácter progresista con aquel primer presidente que le nombré hace unos minutos atrás, Noem U-hyon, que había establecido este foro de Corea, África y demás, y se va a regresar a esta política ya de cooperación comercial y de desarrollo. Claramente Moon Jae-in tiene una posición diferente a la que tenían sus antecesores con respecto a Corea del Norte, busca muchísimo más el diálogo, hemos visto quienes han seguido los acontecimientos internacionales de los últimos años, acercamientos, cumbres, etcétera, programas de asistencia y demás, entonces claramente en esta en este en su política exterior hacia África se deja de lado este intento por hacer posicionar a los países africanos o algunos estados africanos en tanto a la relación con Corea del Norte, ¿no? va a volver a comercial y desarrollo y en ese marco se va a crear la Fundación Corea África que es una fundación tiene en la podría compartirles menos dificultades y voy cerrando pero sí comentarles que esto finalmente se establece en el año 2018 y que tiene unos objetivos claros que tiene que ver con el apoyo al intercambio en la cooperación entre el sector público y el sector privado otro objetivo tiene que ver con la investigación para un entendimiento mutuo y profundo de Corea del Sud de África y económica cultural y académica la fundación tiene algún capítulo dedicado a los jóvenes porque digamos en este nuevo acercamiento a partir de la presidencia de Munchein se crea ese capítulo dedicado a los jóvenes como les decía intentando tratar de cooperar con jóvenes africanos y coreanos entonces como cierre comentarles que las relaciones entre Corea y África crecieron en las últimas dos décadas pero que de todos modos son menores comparadas con otras regiones si nosotros la evaluamos desde los intercambios de ayuda para el desarrollo desde los intercambios comerciales desde los intercambios humanos también que tienen que ver con la migración con el tránsito de personas son mínimas comparadas sobre todo con Asia que es a donde mayormente se destina el flujo comercial el flujo migratorio y también el intercambio cultural ¿verdad? de todos modos es destacar en las últimas dos décadas pensé que iba a barra ya cierro este tipo de iniciativas tendientes a generar un ámbito de cooperación con 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 el continente final como cierre destacar esto que me parece quizás lo más interesante de todo lo que puedo decirles en este cortito tiempo que nos toca para exponer esta influencia la posición política de la administración política hacia la FECNOG bien cierro aquí les agradezco mucho la atención y cumplo con el tiempo ¿verdad? Muchas gracias muchas gracias a vos bárbara lamento que por momentos teníamos alguna falla del sonido bien lo marcaba una colega por el chat pero a veces las cuestiones de la conexión ya directamente no no dependen de nosotros y creo que todos hemos pasado por estos problemas muchísimas gracias gracias por el manejo del tiempo también vamos entonces a Alberto Hushenreuter espero haber pronunciado bien el apellido Alberto es doctor en relaciones internacionales es profesor de la asignatura Rusia en el instituto diplomático que hay en la Argentina es profesor en la diplomatura en relaciones internacionales en la universidad abierta interamericana es ex profesor en la universidad de buenos aires y en la escuela superior de guerra aérea es autor de varios libros sobre geopolítica y sobre Rusia sus dos últimos trabajos que han sido publicados por la editorial almanluz en 2019 son un mundo extraviado apreciaciones estratégicas sobre el entorno internacional contemporáneo y versalles 1919 esperanza y frustración este último escrito con un valor histórico en la Argentina el doctor Carlos Fernández Pardo un verdadero honor ya mencionarlo Alberto bienvenido el piso es tuyo gracias bueno gracias gracias Lía gracias Silvia por la invitación bienvenidos a todos y yo no voy a utilizar ningún gráfico y voy a hablar durante estos escasos tiempo que tenemos creo que antes de entrar a la situación que existe entre Rusia y África me parece conveniente tener presente algunas realidades en primer lugar qué tipo de país es Rusia porque a veces creo que existe una una visión un poco sobredimensionada muy equivalente al tamaño que muestra Rusia en el mundo y la realidad en términos de influencia no es así siguiendo un autor Leon Aron Leon Aron decía que Rusia es una superpotencia regional es una superpotencia nuclear y convencional y es un gran poder mundial no dice superpotencia mundial no es una superpotencia regional por la capacidad que tiene en relación a proteger y promover y proyectar sus intereses respecto de lo que se denomina su extranjero cercano particularmente las ex repúblicas es una superpotencia nuclear obviamente rango que comparte con Estados Unidos pero es un gran poder no una superpotencia estos datos me parecen importantes en relación a la protección de Rusia en el mundo o sea no es una superpotencia cabal esto es lo que quiero decir y para tener presente sobre qué país estamos hablando el producto bruto de Rusia es aproximadamente como el de Italia o sea si el producto bruto interno de Estados Unidos son 24 trillones de dólares y el de China serán aproximadamente 13 o 14 trillones de dólares Rusia es de 2 billones de dólares está muy detrás si bien es un gran actor económicamente está muy detrás y me parece que este dato es para tener presente en relación a su condición de sobrecarga que tal vez tenga su política exterior cuando se piensa mucho en relaciones con otros continentes por otra parte a favor de Rusia durante la época de la Unión Soviética la Unión Soviética estableció vínculos con más de 40 países casi 40 países de África se mantenía relaciones laterales y de alguna manera este pasado se refleja actualmente en relación con algún vínculo que todavía queda puesto que muchos africanos se formaron en universidades de la ex Unión Soviética por ejemplo hubo mucho intercambio particularmente africanos hacia Rusia hacia la entonces Unión Soviética por otra parte me parece que es importante tener presente como la Unión Soviética se proyectó al África no solamente al África sino hacia África y América Latina y esto lo hizo en función básicamente de dos capacidades saltó la contención que le impuso Occidente a través primero a través del arma nuclear si había desarrollado tenía una capacidad para alcanzar el espacio eso significaba que podía alcanzar otros continentes y por otro lado a través del apoyo a gobiernos que luchaban contra colonialismo etcétera también implicó que saltara esa contención y por último diría que el crecimiento del poder naval de Rusia a partir de la década del 60 a partir de las ideas de un gran almirante que tuvo el de Borshkov en la década del 50 le permitió a Rusia proyectarse a todos los continentes y África fue uno de ellos la especialista francesa Helen Carrerbancos denominaba a Brezhnev Brezhnev el africano en la década del 70 por la influencia y la proyección del poder que tenía la Unión Soviética en la década del 70 un gran desarrollo geopolítico pero con poco análisis geoeconómico situación que en parte explica no toda pero en parte explica las razones o una de las causas del desplome de la Unión Soviética otro aspecto que me parece que hay que tener presente en relación con la situación actual del vínculo de Rusia con África es la década del 90 esto ya significa un aspecto negativo puesto que la década del 90 fue una década muy deleteria para Rusia solamente para que tengan presente el Producto Bruto Interno de Rusia cayó un 50% durante esa década generalmente la gran caída el conocimiento que se tiene de la gran caída de un país en el siglo XX es Estados Unidos a partir del crack del 29 pero el PBI de Estados Unidos a partir de esa crisis económica cayó un 28% bueno la Rusia la Federación Rusia durante su primer década de existencia cayó un 50% un dato que a veces no aparece demasiado esto implica un problema para no solamente para proyectar sino para ordenar la casa este fue el gran problema que tuvo Rusia en la década del 90 y era tan débil Rusia entonces yo hablo de una Rusia que no era Rusia que el propio presidente Clinton llegó a decir que las posibilidades que tenía Rusia de influir en algún problema internacional eran las mismas que tenía el hombre para vencer la ley de gravedad o sea ninguna este dato me parece importante puesto que no estaba se contrajo geopolítica geoeconómica venta Rusia durante la década del 90 a partir del ascenso de Putin 2000 yo diría que empiezan a cambiar la situación en Rusia y al ordenar política y económicamente particularmente al poner en caja a los magnates que fueron los que en la década del 90 destruida eran los hombres con dinero que manejaron a los hombres con poder en Rusia Rusia comienza a proyectarse al exterior y incluso en algún momento recurre a la técnica de poder de mayor riesgo que es la guerra en 2008 para poner para poner fin a la posibilidad de una ampliación de la OTAN hacia su bajo viento pero hasta aquí no hablamos de África porque se habían prácticamente cerrado las relaciones no solamente con África con Medio Oriente con los países del Golfo Pérsico con países del Asia con países de América Latina o sea Rusia pasó a quedar encerrada de nuevo en su propio territorio pero ahora con problemas a partir de la década pero a partir del ascenso del precio de las materias primas Rusia comenzó a tener una proyección diferente y ya tuvo otra llegada sin embargo yo diría que la proyección de influencia y de poder al África tiene algunas ventajas y desventajas las ventajas son un poco las que dije antes los vínculos que existen desde antes con las élites africanas que llegaron al poder algunos de ellos como allí los liderazgos suelen ser muy prolongados aún los mantienen lo que facilita el nuevo acertamiento de Rusia pero durante la política exterior 1 de Rusia la que va del 2000 al 2010 aproximadamente el Putin 1.0 en Rusia prácticamente tuvo una relación muy baja con el continente africano la expansión de vínculos comienza a darse a partir de fines de esa década pero cuidado porque cuando se habla de expansión de vínculos de Rusia con África estamos hablando de un paso de aproximadamente un intercambio de 3.000 millones de dólares en 2002 2003 a 18.000 actualmente 18.000 millones de dólares o sea que el vínculo comercial que tiene Rusia con África es aproximadamente el mismo que puede tener con América Latina incluso crecimiento es parecido hay algunas similitudes en el tipo de relacionamiento de manera que este es un dato para tener presente hay una gran declamación en relación con África como una posibilidad que se abre para Rusia pero el comercio bilateral es muy bajo si uno aquí me ayuda Mirna que habló sobre China y me permite a mí utilizar varios de los datos que muy bien expuso ella el actor que llevó primero que es Rusia es China pero aparte no lo hizo desde una condición de problemas económicos mayores como estuvo Rusia en la década del 90 lo hizo ya desde tasas de crecimiento que venían desde la década del 70 de fines de la década del 70 de manera que cuando Rusia llega a África cuando digo llega a África sobre todo llega a partir de de la última política exterior de Rusia que es la política exterior post Crimea 2014 es una Rusia que cuando llega a África ya África tiene nuevos ocupantes entre comillas entre esos ocupantes estaba principalmente y está en China pero también está en Estados Unidos también está en países de la Unión Europea de manera que llega ya con una desventaja Rusia al África esto explica por qué está un poco estacionado ese comercio bilateral más allá de las declamaciones que se hacen en octubre pasado en octubre de 2019 se hizo en Sochi una reunión importante entre no todos los países de África pero cerca de 44 creo que los países de África son 55 si no recuerdo mal los 56 en Sochi Rusia se reunieron a nivel de máxima autoridad los dirigentes de África con el presidente Putin con el ministro de defensa con el canciller ruso y plantearon una agenda de relanzamiento de las relaciones que plantean duplicar este vínculo comercial que tiene actualmente Rusia con África ¿por qué dije 2014 Crimea? porque allí también hay un disparador para entender un poco la relación actual entre Rusia y los países de África con muchos países de África más de 40 un disparador como consecuencia de las sanciones que recibe Rusia a partir de la anexión o reincorporación de Crimea depende de donde se lo mire puesto que a partir de entonces Occidente comenzó un proceso de sanciones a Rusia que en principio no hizo mella en su economía pero en el mediano plazo sí afectó la economía de Rusia por lo tanto Rusia para buscar nuevos espacios donde proyectar y como dinamizar su economía proyectó influencias al África particularmente también después de su intervención por invitación a Siria donde obtuvo ganancias de poder en relación o frente a Occidente lo que también habilitó a Moscú a pensar que podía continuar con las ganancias de poder más allá de Siria es decir si Rusia recuperó o se reparó estratégicamente frente a Occidente y recuperó espacio en la región de Oriente Medio podía hacer lo mismo con África volver a la África pero Rusia está lejos en realidad de comportarse como en su momento se comportó la Unión Soviética incluso podría correr el mismo riesgo de la Unión Soviética si se sobrecarga su política exterior sin crecimiento económico o sin diversificación de su economía este es un dato para tener presente Putin salvando las diferencias podría correr la misma suerte de Gorbachev si no realiza algunos cambios importantes para la etapa que viene que es la de Putin 3.0 la denominó de manera que la declamación de una nueva relación algunos la denominan Rusia-África el logo de los Twitter en Sochi decía Rusia-África pero cuidado porque hay otro dato para tener presente Rusia económicamente no está bien la pandemia la ha afectado ya venía con problemas de crecimiento económico las sanciones en los últimos 2 o 3 años han afectado a Rusia por lo tanto Rusia va a tener que tener una mirada económicamente introspectiva en los próximos lustros si es que realmente quiere convertirse en una potencia cabal una superpotencia la tercera categoría y para ello va a tener que diversificar su estructura económica no puede seguir viviendo de los fósiles como dicen en Occidente una potencia fósil es Rusia pero creo que es peyorativa es peyorativo el término porque se refieren a que es un actor que vende materias primas hidrocarburos maderas minerales gas metales y no demasiado más no demasiado no demasiado productos más economía Kalashnikov también lo dicen en relación con con la comparación al fusil de origen ruso un una un fusil barato irrompible con muy baja tecnología bueno así es la economía de Rusia por lo tanto pensar que podría haber una gran expansión de los vínculos bilaterales no solamente con África sino con otros países por ahora se presenta como un escenario difícil quizás sí en el un poco más allá del mediano plazo siempre y cuando Rusia modernice su economía si no va a ser durante el siglo XXI lo que ha sido hasta ahora va a jugar un rol importante en una posible reconfiguración del orden internacional pero siempre va a estar con las sanciones con la crítica con con ser vista como un poder geopolíticamente revisionista como un problema para el mundo no se piensa así en Rusia este que que Alberto disculpame te queda un minuto bueno rápido paso bueno este que 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 cuáles son los vínculos de Rusia con África bueno básicamente poder duro y y soft power ¿no? en cuanto al poder duro venta de armas Rusia aquí sigue un poco la herencia de la de la Unión Soviética pero todos venden armas a África hasta el hasta el año 17 2017 Rusia el país que más vendía luego Estados Unidos después China después Francia etcétera para pensar que no todo es cooperación entre Rusia y China luego exporta seguridad ¿qué quiere decir exporta seguridad? exporta compañía de soldados privados exporta este soldados formales efectivos para cuidar a la elite económica presidencial de dirigentes de Rusia etcétera también hay cooperación en el tema de reactores nucleares operación nuclear operación en materia de extracción de piedras preciosas en fin son muchos segmentos y hay muchos convenios pero los convenios a veces que haya mucho no significa que se vayan a cumplir como pasa con Argentina entonces a veces caen de manera que para cerrar existe desde mi punto de vista hoy por hoy un sobredimensionamiento de la relación de África con Rusia gracias muchas gracias Alberto perdónenme que estoy en este rol tirano del tiempo vamos ahora a abordar India con Jacobo Silva de México Jacobo es doctor en ciencias políticas y sociales con campo disciplinario en relaciones internacionales por la UNAM es actualmente becario postdoctoral en el programa universitario en estudios sobre Asia y África el muy conocido PUEA asesorado por la doctora Alicia Girón es profesor de asignatura en la UNAM en la materia precisamente de India es miembro del grupo de estudios sobre India y el sudeste asiático de Rosario y es miembro de la mesa directiva del centro de análisis e investigación sobre paz seguridad y desarrollo bienvenido Jacobo el piso es tuyo muchísimas gracias creo que me escuchó bien y se ve bien la presentación ambas cosas perfecto empezamos primero agradecer a los organizadores del evento y en particular a la doctora Mirna Rodríguez por la invitación y empezamos relaciones entre Asia y África que pasan por India la presentación es breve antecedentes brevísimos vamos a ver también África India en el siglo XXI y la era de Modi el Outreach Initiative y unas breves conclusiones nada más cuatro elementos históricos para un poco entender o ir entendiendo lo que es la relación entre India y África que son los vínculos comerciales milenarios y que es la base de las comunidades africanas en el sur de Asia y las comunidades del sur de Asia en África sobre todo aquellos territorios bañados por el océano Índico después el colonialismo europeo las independencias evidentemente y el movimiento de los no alineados y la descolonización como un pilar de las de la política exterior india un punto interesante es que si bien aquí hubo importantes vínculos de cooperación eventualmente se van a ir no desapareciendo pero van a cambiar su intensidad va a disminuir pero y a mí me parece que un punto de inflexión importantísimo es las elecciones de 1994 de Sudáfrica cuando llega al poder Nelson Mandela porque esto significará la reconstrucción de los vínculos diplomáticos entre India y Sudáfrica Sudáfrica además es el país con la población de gente de origen indio más grande de África y una entrada muy importante para India por ello mismo ahora bien África e India en el siglo XXI hay aquí unos elementos que también me gustaría tomar en cuenta sobre todo históricamente la apertura que de ambos lados del océano Índico se da en los 80 y en los 90 esto es importante sobre todo porque vamos a ver en un ratito más inversiones después en 2005 ya cuando están las tasas de crecimiento de India a un ritmo muy interesante e importante el comité de relaciones comerciales externas dice tenemos que diversificar le dice a India e India dice pues sí y ahí África va a tener un papel bien importante ahí de hecho vemos que el año siguiente en 2006 se crea IPSA el foro de cooperación India-Brasil-Sudáfrica y dos años después el foro India-África es importante tener en cuenta que esto es parte de la materialización de una política llamada Focus Africa Policy o Luke West to Policy que intenta poner en el centro a África sin embargo también y hay que decirlo es también una especie de reacción a lo que otros países están haciendo en particular China con su foro igualmente del cual ya nos habló doctora Mirna ahora bien en cuanto al patrón comercial vamos a ver que en este caso lo que vemos hasta ahorita es que sí se ha intensificado el comercio de forma muy importante y que quiere África de India quiere combustibles quiere manufacturas quiere ropa quiere arroz interesante en el norte de África y sobre todo algunos productos con valor agregado vehículos etcétera pero que quiere India de África materias primas en particular petróleo oro diamantes gas natural y precursores para fertilizantes y química orgánica ahora bien viendo visto esto tenemos que notar que hay tres elementos en la relación que se van configurando igualmente en las dos primeras décadas del siglo XXI uno es la cooperación económica y la cooperación económica ya existía pero va a modelarse de una forma bien interesante con el ITEC el ITEC es un programa de cooperación técnica estrella de India y a través del ITEC se va a buscar en particular con África tener tres características de la cooperación training capacitación trade comercio y technology tecnología es muy importante esto porque ya es un enfoque que se va construyendo y se va consolidando ahora bien aquí les pongo el ejemplo de la Pan-African Network que es una red de fibra óptica que lo que intenta es mejorar la conectividad de internet en África evidentemente esto fue financiado por créditos indios pero también utilizando tecnología india y digamos los diseños y varias personas de India trabajando en este proyecto lo cual no quiere decir que no sea beneficioso pero hay que decirlo fue una ayuda atada que si ayuda pero hay que tener en cuenta ese aspecto toda porque además la agencia de cooperación de India hay que decirlo es su banco de comercio exterior no es una agencia de cooperación en sí sigo el siguiente elemento es seguridad marítima y aquí hay dos elementos sobre todo a India le preocupa mucho que en el Océano Índico haya piratería porque le interesa mucho mantener las líneas de perdón las rutas marítimas comerciales y el segundo es evidentemente China en el aspecto geopolítico sobre todo alguna posición que pueda hacerle frente a la estrategia de el collar de perlas de China su iniciativa para tener digamos puntos en diferentes puertos en el Océano Índico esto pone a India con los pelos de punta y por el último tenemos una especie de multilateralismo que va a India digamos le va a gustar va a ayudarle porque es un multilateralismo informal como es el IPSA como son los BRICS sobre todo cuando le ponen la S como es el foro India-África pero también hay que decirlo a India también le gusta utilizar el otro multilateralismo el de Naciones Unidas y las operaciones de mantenimiento de la paz como ya lo vimos con Japón también India le interesa mucho participar no tanto con dinero sino con recursos humanos de hecho India es de los principales países que provisiona las operaciones de mantenimiento de la paz con soldados y policías nada mejor para cambiar la percepción o mejorar la percepción de un país que soldados que hacen la paz pensar a India y esto con el objetivo de que eventualmente los países africanos apoyen a India para que sea un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pero bueno esa es una historia que ahí podemos ver segundo la inversión en este rubro a mí me parece importantísimo comentar que interesante la fuente de desde mi muy particular punto de vista es interesante porque la fuente y el origen y así receptor de inversión extranjera directa para India no nada más de África sino para India es las Islas Mauricio un territorio que es un paraíso fiscal y debemos recordar que por lo menos el 70% de la población de las Islas Mauricio es de origen indio es un país muy interesante la verdad muy diverso igualmente les pongo un bonito este cuadro ahí con las empresas indias que tienen presencia en África ahí quiero nada más resaltar que hay cuatro rubros que me parecen de los más importantes energía y minería comunicaciones farmacéutica evidentemente a través de los retrovirales pero junto con otras medicinas genéricas y servicios financieros y aquí no nada más es la iniciativa privada a India sino también la iniciativa pública hay que tenerlo en cuenta las empresas del estado igualmente y aquí es un punto interesante yo me enfoqué a buscar bueno y qué empresas africanas tienen participación o se han abierto el mercado en India y evidentemente si hay multinacionales definitivamente muchas de Sudáfrica pero me gustaría nada más entablar o establecer tres bonitos ejemplos en particular Naspers que es la segunda empresa más grande de África por capitalización de mercado algo así como 62 mil millones de dólares se refiere a medios y ha tenido la digamos la suerte en tener inversiones porque sobre todo eso hacen las empresas africanas en India inversiones muy muy estratégicas financieras participaciones accionarias compra de activos y muy muy de bajo perfil pero que les han dado réditos en el caso de Naspers se refiere a medios Sanlam que es la empresa aseguradora más grande de África igualmente tiene una empresa conjunta con otra aseguradora en India y ha tenido buenos resultados pero a mí el ejemplo más bonito es el de Safaricom una empresa de telecomunicaciones keniana que tiene un producto que se llama Mobile Pesa que bueno en Pesa M de Mobile y Pesa que en Sohili y en Hindi significa dinero y es una aplicación con mensajes de texto para realizar servicios financieros obviamente no entra Safaricom sino entra Safaricom junto con Vodafone India y con ICIC Bank y en ese sentido le ha ido muy bien es una de las sinergias que me parece perdón sinergias que me parece que han sido muy muy exitosas y que vale la pena estudiar ahora llegamos a la era Modi el Outreach Initiative muy bien se ha dicho mucho del primer ministro Modi que entra al poder en el poder en 2014 incluso hay quienes hablan acerca de la doctrina Modi pero la verdad es que la política exterior india no ha sido totalmente cambiada no ha no se ha reconfigurado completamente lo que ha hecho es enriquecerse y lo que también podemos ver es que la intensidad y los modos han cambiado eso sí ha hecho la doctrina Modi podemos ver los elementos que les pongo aquí de su política exterior cooperación económica ya lo habíamos visto política de seguridad y sobre todo enfocada a seguridad marítima la diáspora que le interesa mucho al señor Modi pese a que la diáspora en particular es musulmana sobre todo en Sudáfrica y lo que pasa es que el señor Modi tiene o es parte de un partido con una ideología nacionalista hindú entonces es un aspecto muy interesante una soft diplomacy que vamos a ver que es contradictorio porque yo lo veo más asertivo y un poco más agresivo pero muchísimo también digamos no es que guarde un bajo perfil sino que quiere guardar las buenas experiencias de la política exterior India ahora bien la outreach initiative primeramente hay que decirlo India en 2018 tenía 29 representaciones diplomáticas en 29 países africanos y ahora quiere cambiarlo para 2021 a 47 en este momento tiene 38 y debido a la pandemia no ha podido aumentar más pero la verdad es que su plan es muy ambicioso y me parece muy interesante hay aproximadamente 43 países africanos con representación en India eso quiere decir que lo que intenta es pues ahora sí que compensar y intensificar sus contactos igualmente con los países ribereños y ahora a través es lo nuevo de Modi a través de este concepto del Indo-Pacífico intenta igualmente establecer esta política de seguridad marítima después de que China estableció en Djibouti una base militar obviamente ellos también quisieran eso pero lo intentaron en las Islas Mauricio no pudieron pero lo que sí es cierto es que ha intensificado esta política y esta aglutinación de diferentes acuerdos en seguridad marítima sobre todo patrullajes ya saben este venta de algunos vehículos marítimos o marinos y patrullajes etcétera lo ha hecho muy bien pero sí le interesa mucho y sobre todo por el BRI el proyecto de China le insisto siempre le va a poner los pelos de punta ha habido líneas de crédito y sobre todo líneas de crédito bilaterales y hay una iniciativa bien interesante el Indian Japan Africa Growth Corridor que a mí me parece que es interesante porque India lo que va a poner son sus contactos con las diásporas y sus demás y otros países con los que no tiene tantas diásporas como podría ser Nigeria y lo que va a hacer Japón es poner un poco de dinero financiarlo y eso es una iniciativa interesante que tal vez pueda después evolucionar en algo más palpable la soft diplomacy vamos a ver que aquí es interesante porque sobre todo en lo que se refiere a este en este momento de la pandemia India se ve como un proveedor de habilidades habilidades en tecnologías de la información y la comunicación computacionales cibernéticas y de hecho de los 85 países a los que ha enviado ayuda en estos momentos 25 son africanos y en general son medicamentos esenciales esta es otra parte de su soft diplomacy bueno esto se traduce en 150 toneladas 10 millones de dólares que no sonará mucho pero la verdad para India hay un país que ahorita tiene problemas económicos serios la verdad es un sacrificio bastante importante pero por el otro lado hay que decirlo India sobre todo lo que está haciendo además de sus suministros médicos es telemedicina y servicios de telemedicina y es sobre todo en este aspecto donde India se quiere ver fuerte y quiere tratar de mejorar su imagen con los países africanos no es tampoco que se vea mal a África digo a India en África simplemente quiere mantener una buena imagen y sobre todo de cercanía para concluir hay cinco elementos y a mí solo me gustaría dejar un poco la palabra la pregunta África es estratégica para India definitivamente pero India es estratégica para África la respuesta es sí India es el tercer socio comercial de África después de Estados Unidos y China entonces sí es importante por el otro lado la inercia siempre ha venido a competir con China y yo creo que además además de competir puede complementarse pero si de veras quiere competir con China una de las cosas es incrementar la capacidad de agencia de África en términos sistémicos por el otro lado tiene que seguir con los compromisos con la diáspora India en África y para llegar a esto definitivamente tiene que establecer como medios la construcción de capacidades por otro lado estas iniciativas conjuntas me parecen que pueden evolucionar en cosas más interesantes obviamente en este momento sería muy difícil y debido a la recesión o desaceleración económica que vivió India desde 2018 puede que no sea tan fácil pero bueno ya veremos y por último Modi le interesa muchísimo dejar a India o quitar la visión de India como un país influyente y más bien que se vea como una potencialidad insisto en estos momentos es difícil pero su soft diplomacy que no es tan soft puede que llegue a servir de alguna forma y los países africanos además ven a India como un contrapeso frente a Estados Unidos y frente a China entonces esto también le puede servir solo para para terminar me gustaría para conocer mejor la naturaleza de la relación con África el primer ministro Tanzano Kassim Mayali hizo una aseveración muy interesante India puede no estar construyendo todos los hospitales en África como China sino que está capacitando a todos los médicos y enfermeras en el continente es bueno más o menos así está pasando pero me parece que esta cita lo que nos deja ver es la naturaleza de la cooperación con o de la relación entre India y África y cómo puede evolucionar sin embargo ya veremos si se concreta o no se concreta y espero que sigamos reflexionando al respecto muchísimas gracias a todos muchas gracias Jacobo excelentes todas las las exposiciones aún con el conto a tiempo creo que nos han dejado mucha curiosidad por todos entonces inicio las preguntas empiezo con una pregunta para cada uno para que todos puedan tengan posibilidad de intercambiar con los participantes empiezo por Mirna yo diría que voy a leer la primera que de alguna manera resume varias pero voy a respetar el orden la primera pregunta es cómo se ha visto afectada la soberanía y el monopolio de la violencia de los países africanos en los últimos 10 años con el acercamiento de China al continente Mirna tenés el micrófono cerrado sí perdón silencio el micrófono para no afectar ahí pues bueno diríamos hay varias preguntas estaba yo viendo que están algunas muy conectadas así es es decir en los en los principios de política exterior china como había dicho yo en mi presentación un poco atormentada por el tiempo ¿no? pues el tema de la soberanía es un principio vaso pero creo que no es solo no 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 solo es un problema chino creo que es un problema internacional ¿no? justamente aplicar no el tema de la soberanía a otros estados es decir yo creo que la presencia china dependiendo del país en que se trate porque no podríamos hablar del continente en general sino específicamente en países africanos diríamos pues de alguna manera hay contradicciones en el discurso chino con el tema de la soberanía ¿no? y en la práctica efectivamente china no hay que olvidar que china pertenece al consejo de seguridad es miembro permanente tiene decisiones importantes y ha tomado decisiones históricas importantes en ese sentido y por tanto ahí hay una primera contradicción importante en esa lógica lo otro que está relacionado con un tema que planteó Alberto y que a mí no me dio tiempo abundar en ello en la presentación bueno es la cuestión militar es decir China junto con Estados Unidos pues juega un rol muy importante en términos militares no solamente por los efectivos y el rol que está jugando en las operaciones de mantenimiento de la paz con Naciones Unidas sino efectivamente porque ya instaló pues una base militar desde el 2017 en Yubutí y hay una presencia importante militar China en el continente además del papel que está jugando en la venta de armas cada vez más ¿no? es significativo el papel que juega China efectivamente en la venta de armas y eso efectivamente ha establecido determinados apoyado determinados conflictos en el continente bueno ahí está el caso Angola está el caso de Sudán ¿no? está la República Centroafricana está la República Democrática del Congo es decir varios países africanos donde China en cuestiones militares ha tenido un rol importante entonces diríamos en términos de la plataforma de inserción del foro ¿listo? yo sí a mí siempre me gustaría siempre me gusta verlo en las dos partes no es China imponiéndose África China está dialogando con África y África también está jugando un rol en ese relacionamiento entonces a mí sí me parece que hay que ver también el otro lado las capacidades de los estados africanos son diversas pero hay capacidades de varios estados africanos con roles importantes de potencias regionales importantes que juegan un posicionamiento en esta relación y pues diríamos China podría estar creo que está relacionada con otra pregunta podría estar incidiendo en determinadas políticas públicas en países africanos pero eso es a partir del consentimiento ¿no? por parte también de los estados africanos ¿listo? juegan también un rol importante en ese sentido no sé si si traté un poco de responder la pregunta ¿no? que está relacionada efectivamente a tratar a la presencia en estos términos de China en la región pues bueno al mismo tiempo que ha posibilitado ciertas cosas en términos políticos y económicos pues también ha posibilitado algunos diríamos desajustes en términos políticos militares en la región ¿no? Entonces no sé si pude responder la pregunta ¿quién es el que me preguntó ese nombre? Santiago Santiago Guerrero pero en realidad hay mucha gente que te pregunta en una dirección similar por el tema de la afectación de la soberanía y la injerencia china en la cuestión interna de los países Daniel Aguilar Castro Rebeca Paula Serrano María Dolores Pantoja Flores todos van sobre el mismo tema la que leí es la de Santiago Guerrero Bueno yo creo que diríamos un poco puntualizando esto para cerrar un poco todas esas preguntas si quieres o lo pasamos en otro momento te propongo pasar a Noelia y si querés volvemos a este tema para aclarar muchas gracias Noelia vamos con una pregunta de Vanessa González Soler si se tiene en cuenta que la ayuda brindada por la Unión Europea también reposa sobre objetivos de desarrollo por medios de la paz que llevaría a los países africanos a priorizar la recepción de ayuda de Japón por sobre la Unión Europea Sí bueno yo creo que eso tiene que ver también con lo que preguntaban a Mirna y una pregunta que fue recurrente durante mi presentación y se relaciona con la soberanía tendríamos que ver también el concepto de soberanía con lupa y cómo lo podemos analizar en el contexto actual ¿de qué manera Japón ofrece asistencia a los países africanos? Hay algo bastante importante y yo creo que hubo un comentario mío durante la presentación es que no hay que ser ingenuo con la ayuda obviamente los países se están endeudando obviamente cerca del 70% de la asistencia es reembolsable 30% 20% no reembolsable sobre todo ellos brindan asistencia o préstamos no reembolsable perdón ayuda no reembolsable para las áreas de salud educación y cultura pero hay algo importante en cuanto a Europa yo supongo que la pregunta tiene que ver más con la Unión Europea y Europa Occidental recordemos que Japón y yo lo decía al principio por sus características puntuales internas por ser un país pacifista por ser un país que no tiene unas fuerzas armadas formales por ser un país que luego de la segunda guerra mundial tuvo que redefinir su política externa basa más su ayuda y su cooperación yo lo repito en digamos que maximizar las capacidades de autodesarrollo de las naciones esto no quiere decir que no hayan intereses por ejemplo para construir infraestructura de las industrias y que luego los contratos sean dados a empresas japonesas por ejemplo esto no quiere decir que toda la ayuda sea gratis yo repito pero si hay una diferencia bastante grande en términos de lo que esa cultura en términos de cooperación japonesa ofrece en comparación o haciendo una diferenciación con otros con otras regiones o con otros actores importantes como Europa como China como Estados Unidos y es y es esa 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 cuestión del pacifismo ellos ellos tienen prohibido yo creo que eso eso es algo que debemos poner en relieve de Japón son políticamente muy prudentes cuando invierten toman muy muy en cuenta la seguridad o digamos que las leyes en términos de seguridad jurídica para invertir si ven que un país no les conviene simplemente no se meten en ese terreno y dejan hasta allí las negociaciones un ejemplo de ello que no tiene nada que ver con África es Venezuela perdieron el interés no hubo digamos en términos de seguridad jurídica garantías para la inversión y para el comercio en términos bilaterales y se retiraron entonces cuando ya viendo otra de las preguntas que tiene que ver con la con la soberanía y con cómo influye toda esta cuestión de la cooperación técnica y humanitaria de Japón en África en la autonomía y soberanía de estos estados africanos y es que en realidad Japón no se mete en asuntos internos y de cambios de legislaciones internas simplemente donde ve una posibilidad una buena posibilidad donde la seguridad y las condiciones de la seguridad jurídica se lo permiten ahí invierten allí dan financiamiento reembolsable y también dan ayuda no reembolsable uno de los ejemplos por ejemplo en América Latina más claro son México y Brasil que son con los que tienen más digamos más más relaciones de comercio y ahí es donde donde ellos más desembolsan ayuda que es no reembolsable entonces yo creo que en términos de soberanía no creo que haya una una contradicción o una intervención tan fuerte y tan marcada como en el caso de otras regiones de otros actores como la Unión Europea China o Estados Unidos obviamente repito no hay que ser ingenuo Japón tiene sus intereses obviamente y es poner en primer lugar o digamos permitir el desarrollo de sus empresas y que esos contratos en estos países pues tengan beneficios para ellos pero pero yo no creo la verdad siendo lo más objetiva posible que ellos estén influyendo o digamos coartando la soberanía de los países en términos de autonomía o de independencia Muy bien muchas gracias vamos con una pregunta para Bárbara Baboleo Rebeca Paola Serrano Martínez pregunta ¿qué países africanos se ven con mayor beneficio con la relación de Corea y cuáles son los intereses que Corea obtiene de parte de esos países africanos con una relación diplomática más marcada Bárbara creo que la conexión de Bárbara está compleja la veo congelada les propongo vamos a pasar a Alberto y luego retorno a Bárbara si mejora su conexión Alberto también Rebeca Paola Serrano Martínez en realidad pregunta sobre China y Rusia leo la pregunta a los dos se la dejo para el siguiente turno a Mirna también el que dos potencias mundiales como China y Rusia tengan interés de hacer crecer el continente africano siendo Rusia uno de los principales actores involucrados en las dos guerras mundiales como la Unión Soviética habría intereses geopolíticos y geostratégicos de parte de China y Rusia para expandir su poder e influencia en continente africano seguimos preocupados por por qué buscan estos países vamos con Alberto por la respuesta desde Rusia por favor sin duda se trata de intereses geopolíticos Rusia es un actor básicamente geopolítico por tanto sus movimientos tanto en las zonas halógenas o las zonas ex república soviética como su proyección al Medio Oriente donde recuperó influencia y ganancias de poder como hacia África hay una una cuestión relativa con los que políticos obviamente que hay búsqueda de ganancias económicas esto como dije antes si puede subir las ventas cosa difícil porque África no compra demasiado en este momento al menos pero la la base geopolítica es central aquí la presencia de Rusia por el caso en Libia en el actual conflicto en Libia obedece a una búsqueda de ganancias geopolíticas no tanto en relación con con el petróleo que tiene Libia sino con la búsqueda de bases navales en el territorio de Libia que complementen esa protección que incrementó presencia en Siria a través de una base naval y una base aérea y lo que se busca desde hace tiempo en relación con esta geografía que es tener una mayor presencia en el Mediterráneo oriental por parte de Rusia de manera que la lectura que uno tiene que hacer en relación con la protección de Rusia hacia África pasa principalmente por cuestiones de puño geopolítico lo mismo podemos decir en relación con Egipto otro país que tiene muy buena relación con Moscú sobre todo desde los últimos cuatro o cinco años económica y geopolítica también hay cuestiones relativas con la geopolítica entendiendo siempre geopolítica por una relación entre interés político y espacio geográfico a mí me gusta manejarme con la concepción sustanciosa de la geopolítica no global de la geopolítica la posibilidad por ejemplo que Rusia extienda su ayuda a la lucha contra el terrorismo en esta enorme franja de 500 kilómetros que ya es le permite donde opera el terrorismo que ha reterritorializado sus bases en el mundo le sirve a Rusia para proyectar presencia e influencia política incluso y algo más que por una cuestión de tiempo yo no dije Rusia obtiene ganancias de poder con algunos países de la África en relación con los votos en la Asamblea General de Naciones Unidas y este es un dato importante uno puede decir la Asamblea es una entidad que no es ejecutiva pero no tiene no es como un consejo de seguridad pero es importante que se abstengan no tanto voten a favor cosa que se les hace difícil a los países pero se abstengan simplemente en relaciones que tienen que ver con Rusia de manera que aquí hay un quiprocuo una cosa por otra con este tema hay geopolítica hay economía hay armamento yo diría que este es un poco el triángulo de la expansión o la búsqueda de una mayor expansión de Rusia en África en Eritrea por ejemplo busca en Somalilandia tener bases navales hay una búsqueda de un retorno al África pero repito mi premisa por ahora veo difícil que esto se pueda incrementar Muchísimas gracias Alberto Jacobo si me permitís Bárbara estás nuevamente conectada ¿me escuchás bien? Bueno vamos entonces a Jacobo perdón por estas ideas y vueltas estás bueno te leo la pregunta a ver si logramos escucharte bien a ver si logro escuchar la pregunta ¿qué países africanos se ven con mayor beneficio en la relación con Corea y cuáles son los intereses de Corea que obtiene Corea de parte de los países africanos con una relación diplomática más marcada es la pregunta de Rebeca Paola Serrano Martínez ¿nos escuchás bien? No bueno no nos vamos a demorar volvemos a Bárbara en cualquier momento vamos entonces Jacobo contigo te leo la pregunta de Mariana Mosquera Gómez ¿cuál es la participación militar de consulta o de recursos de India en las protestas de Nigeria? Bueno en particular en las protestas de Nigeria que hemos visto en las últimas semanas no podré decir que propiamente para ellas pero lo que sí hacen los indios es una serie de provisionamiento de vehículos evidentemente patrullas y también de entrenamiento para la policía entonces su participación sería en ese sentido si se refería si se refiere propiamente a algún tipo de consulta o entrenamiento en estrategias antiprotestas en particular o particularmente estas no la hay pero sí en cuanto a las estrategias de la policía sin duda alguna lo hay y si igual de patrullas de vehículos etcétera etcétera de hecho de lo que más exporta India a Nigeria es eso vehículos nada más muchísimas gracias volvemos a Mirna Mirna yo voy yendo hacia otras preguntas que nos rescaten de aquella primera respuesta que diste respecto de bueno los intereses y el alcance de China en la injerencia interna en los estados africanos voy ahora con la pregunta de Ricardo Benítez que pregunta en números a cuántos billones de dólares ascienden las inversiones chinas a nivel continental y tiene una segunda pregunta para vos respecto de si tenés datos acerca de la cooperación militar china en Angola ¿me escuchó? sí te escuchamos ok muy bien listo en la presentación en la parte de las inversiones chinas ahí yo ponía algunos datos es decir se han incrementado digamos significativamente desde el 2000 al 2010 ¿no? prácticamente se ha triplicado la cifra de casi mil millones de dólares ¿no? listo entonces diríamos esas inversiones están concentradas fundamentalmente bueno en países claves las inversiones no llegan a todos estados africanos pero sí están concentrados en estados muy particulares con recursos importantes y países petroleros fundamentalmente como el caso de Nigeria el caso argelino Sudáfrica República Democrática del Congo Níger Egipto Nozambia Sudán y Etiopía ¿no? para mencionar algunos y los tres los tres grandes digamos donde están las mayores inversiones chinas ¿no? están son los tres grandes países africanos que Sudán efectivamente Angola ¿no? y el caso nigeriano ¿no? no sé si respondí ahí la pregunta de las inversiones en cuanto al ¿sí? creo que sí cooperación militar es Ricardo ¿verdad? ¿listo? Ricardo Benítez sí ok entonces diríamos los datos específicos de la cooperación militar con Angola bueno lamentablemente no los tengo en este momento listo pero está dentro de los países donde efectivamente China juega un rol muy importante ¿no? de venta de armas ¿no? es uno de los países claves ¿no? en ese sentido ¿ok? entonces diríamos igual a ver si me da tiempo es que quería buscar el dato pero tengo el internet muy lento no quiero tocar nada para no desaparecer de momento porque la conexión está muy lenta ¿no? entonces con gusto puedo buscar el dato y enviárselo en cualquier momento ¿no? muy bien muchísimas gracias ahora sí Bárbara ¿nos escuchás? escucho y espero que me escuchen bien te escuchamos muy bien genial la pregunta de Rebeca Paola Serrano Martínez es ¿qué países africanos se ven con mayor beneficio en la relación con Corea y cuáles son los intereses que Corea obtiene de parte de los países africanos con una relación diplomática más marcada bueno creo que para responder digamos más profundamente habría que ver país por país cuáles son las características y cómo impacta la cooperación ¿no? pero para dar una respuesta general si uno observa digamos el beneficio que obtienen a través de ayuda oficial para el desarrollo por ejemplo de Corea del Sur los que más se benefician son Tanzania que tiene de todo lo destinado a África más del 70% un poquito más del 70% Etiopía Mozambique Ghana Uganda y luego en términos comerciales las exportaciones de coreanas están destinadas en mayor proporción a Nigeria y Egipto y las importaciones desde Sudáfrica Argelia y Nigeria pero de todos modos digamos habría para dar una respuesta un poco más profunda implicaría de repente evaluar los impactos que tienen este tipo de ayudas o las inversiones en cada uno de estos países ¿no? por ejemplo para darles un caso específico en Ruanda hubo una inversión importante de KT Corporation que es una compañía coreana de telecomunicaciones que tuvo un impacto importante en la provisión de servicio de internet ¿no? de telecomunicaciones pero sí esto para darles un panorama general y con respecto a la segunda parte de la pregunta ¿cuáles son los intereses de Corea? bueno creo que los podemos resumir como en tres grandes ítems bueno por un lado la búsqueda de la seguridad alimentaria y energética esto fue lo que caracterizó desde la década del 2000 en adelante los acercamientos ¿no? que yo les mencionaba en la presentación un segundo interés tiene que ver con la apertura de nuevos mercados para productos manufacturados coreanos fundamentalmente también tecnologías telecomunicaciones etcétera y por otro lado también digamos la pata política ¿no? digo revalidar o incrementar sus credenciales como como potencia media que es lo que intenta Corea del Sur lograr y por otro lado también contrarrestar la la influencia de la diplomacia de Corea del Norte en África que sé que había otra pregunta no sé si me la van a hacer vamos vamos ahí no te preocupes porque si no daba un comentario nada más y cerraba vamos a hacer otra vuelta muy bien muchísimas gracias volvemos a Noelia entonces la pregunta es con los planes del gobierno japonés de fortalecer las cadenas de producción globales y los subsidios para la recolocación de las empresas japonesas ¿hay espacio para África en este tipo de proyectos Noelia? Sí hay espacios claro lo que pasa es que hay algo importante Japón ahorita está Japón tuvo un periodo de recesión de unos cuatro meses debido al estado de emergencia que se declaró en abril y está dando ahorita algunos subsidios sobre todo para promover el consumo interno y recuperarse un poco internamente en términos económicos obviamente África no es en términos comerciales en términos de intercambios comerciales no es prioritario para Japón pues porque este prefiere mercados de más alto rendimiento como Asia perdón ahí es donde Japón tiene digamos puestos todos sus objetivos en términos comerciales y por supuesto no solo por la proximidad geográfica sino también para hacer un poco de contrapeso al poder de China en términos geopolíticos yo no veo que el interés de Japón en África sea en términos comerciales realmente yo de lo que les puedo compartir por ejemplo en términos del relacionamiento de Japón África 28% de todo el dinero que se da en donaciones 15% de la cooperación técnica y 4% son préstamos reembolsables que se dan sobre todo para construir infraestructura económica e infraestructura en salud pero no la verdad es que yo analizándolo no creo que vaya a tener un impacto importante en la economía o en las empresas africanas Muy bien muchísimas gracias seguimos otra vez con Alberto la pregunta de Ricardo Benítez dice la cooperación de África y Rusia como productores de materias primas se utiliza como un punto de cooperación para la nueva vinculación ¿qué posibilidades hay para que Rusia construya asociaciones basadas en el control de recursos estratégicos Alberto ¿qué posibilidades hay para que Rusia para que Rusia construya asociaciones en África ¿verdad? basadas en el control de recursos estratégicos Bueno hay bastante de eso en África por parte de Rusia y diría que es uno de los segmentos de protección de poder de Moscú hacia hacia varios países de África Hay un interesante la pregunta de Ricardo Benítez porque permite ingresar a un terreno bastante híbrido de la posición de Rusia en África en relación a fuerzas armadas y recursos puesto que operan algunas en África siempre operaron mercenarios es el terreno digamos global donde han trabajado mercenarios y siguen actuando mercenarios Rusia tiene compañías digo Rusia porque están muy vinculadas con el gobierno y de alguna manera así como en el ciberespacio Rusia a veces terceriza su política exterior desresponsabilizándose porque esa política de ciberespacio la emplean los hackers patrióticos lo denominan en Rusia también hay mercenarios rusos que de alguna manera le permiten a Rusia ejercer una suerte de proyección de poder puesto que allí opera particularmente una compañía privada rusa Wagner que opera en Libia sobre todo actualmente en el conflicto central que tiene lugar en el norte de África que es Libia puesto que allí se está formando como una nueva Siria por la situación y por la cantidad de actores que cada vez se van involucrando más y por el tránsito de armas que no se puede parar ahí operan por ejemplo compañías privadas rusas de soldados y esto le permite también a Rusia de alguna manera proyectar poder porque es difícil saber porque hay como una una situación híbrida del componente de estas fuerzas privadas porque hay efectivos rusos de las fuerzas armadas rusas y en materia de recursos naturales hay firmados convenios que funcionan porque una de las tareas que cumplen las fuerzas armadas de Rusia en varios países de África es aparte del entrenamiento militar de fuerzas armadas africanas aparte de la protección que brindan las fuerzas armadas rusas soldados rusos a elites africanas gobiernos grupos económicos etc también hay importantes contratos para que militares rusos protejan los gasoductos oleoductos etc que hay y muchos en Rusia de manera que esto no es una cuestión de futuro sino que ocurre actualmente y forma parte de la funcionalidad que le permite a Rusia estar presente en varios países de África ocurre actualmente en varios países hay acuerdos firmados para que fuerzas armadas rusas protejan los complejos relativos con el transporte de gas de petróleo o las minas las minas que son abundantes en África porque África no nos olvidemos es el continente más rico del mundo e incluso en función de esta riqueza hay quienes proyectan un futuro muy importante para el 2060 desde África de modo que es una realidad actual no tanto de futuros acuerdos Muy bien muchísimas gracias vamos entonces con Jacobo una nueva pregunta esta vez de Rebeca Paola Serrano Martínez pregunta si podrías dar un ejemplo en donde India llevó a cabo la doctrina Modi en el continente africano claro que sí tal vez no propiamente en África pero sí que en relación con África y creo que es desde que inició su periodo su administración en 2014 se tenía en ese año que llevar a cabo la cumbre de líderes o de jefes de estado y de gobierno del foro de cooperación India África sin embargo se pospuso hasta 2015 porque el primer ministro Modi le parecía que había sido un poco ninguneado este foro debido a que generalmente no iban todos los o la mayoría de los cabezas de gobierno y de estado de África sino iban representantes de las organizaciones regionales africanas y la unión africana y en 2015 Modi dice no de hecho en la presentación se ve esa foto Modi dice tienen que venir todos porque tenemos que mostrarnos fuertes y tenemos que mostrar que no nuestro foro digamos es tan importante como el que realiza China y lo logra algunos pocos no fueron pero la mayoría sí y ese es digamos parte de lo que quiere hacer Modi en cuanto que se vea a India fuerte y a una India mucho más asertiva otro punto por ejemplo es que ha hecho bastantes visitas a África en particular creo yo su tour por 2016 y el otro tour que tuve en 2018 son importantes pero nada más por ejemplo remarcar que en la relación en 2016 en el tour más bien fue del presidente perdón en este es la primera vez que un presidente indio va a Madagascar y ustedes dirán y eso que bueno Madagascar es un país muy importante en cuanto a la dinámica del océano índico y sobre todo lo interesante es que firmaron un acuerdo de cooperación en defensa y eso es interesantísimo no se había dado y en ese momento se da igualmente se procura y se digamos se da también un poco más de lugar a las Islas Mauricio pero sobre todo a un contacto con los jóvenes y con la gente que vive ahí es un país muy joven e insisto con una población de origen indio muy importante igualmente se le dieron 100 millones de dólares para este como se llama aprovisionamiento en defensa se le da también cooperación para la instalación de hospitales etcétera 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 no es que insisto antes no se hubiera hecho es que ahora se intensificó esa es la gran diferencia con Modi y es parte de la dinámica de la doctrina Modi algún otro punto bueno por ejemplo también me parece significativo que igualmente en 2016 fue el presidente a Suasilandia Eswatini nunca había ido en primera aún un presidente indio pero lo interesante es que fue habló incluso Suasilandia no tiene una representación diplomática en India esperan que pronto lo haya porque de hecho así echó la proposición el presidente indio de construir a través de fondos indios y obviamente con diseño y este know-how indio en un nuevo parlamento en Suasilandia así y les pareció bastante bien a este al reino no a las autoridades del reino es una cosa que ustedes dirán bueno que es una locura no ya lo ha hecho India el nuevo parlamento afgano fue construido por indios con financiamiento indio y bueno también obviamente mano de obra afgana pero el financiamiento viene de ahí es una ayuda por supuesto fue un crédito no fue ayuda así este fondo perdido pero lo interesante es eso que sí insisto creo yo la intensidad como lo hace Modi lo que lo va a definir en su política exterior y lo pragmático hasta ahí lo dejo muy bien muchísimas gracias Bárbara vamos todos por la segunda ronda de preguntas entonces no quiero dejarte atrás quisiera que para Luis Paz recuerdes las prioridades de cooperación de Corea en el continente africano vos habías mencionado algo ya en la pregunta anterior si sos tan amable básicamente lo había lo había contestado por un lado la seguridad alimentaria y energética por otro lado abrir mercados todo lo que tiene que ver con lo comercial la inversión de empresas privadas surcoreanas y en términos de ayuda para el desarrollo básicamente se enfocan en educación y salud y provisión de agua yo solo quería hacer una aclaración en la respuesta anterior porque alguien preguntó sobre Corea del Norte y solo comentarles como lo he mencionado en la presentación solo comentarle que el interés de Corea del Norte en África tiene que es muy interesante para profundizar y que tiene que ver con que África es una especie de salvavidas financiero para Corea del Norte y se ha convertido durante los últimos tiempos en un lugar para evadir las sanciones internacionales que se le imponen los lazos que se habían construido en materia política por el apoyo a las luchas por la independencia y por compartir una posición ideológica generaron o terminaron o devinieron en lazos comerciales entonces digamos hay varios países africanos que tratan de alguna manera de hacer equilibrio entre no cortar la relación con Corea del Norte y adecuarse a las solicitudes de la comunidad internacional ¿no? Solo eso no hablo más porque sé que estamos cortos de tiempo pero quería hacer solo ese comentario bien gracias muchísimas gracias vamos a una última ronda de preguntas tenemos varias otras yo les propongo que le podamos enviar a los expositores las preguntas para que como sabemos que hasta el viernes vamos a estar todos juntos puedan recibir quienes han hecho la pregunta porque tenemos los mails de inscripción su respuesta la siguiente cosa es varios están pidiendo en el chat un contacto con los distintos expositores les vamos a pedir a ellos y si están de acuerdo mandamos un mail a donde puedan comunicarse y también han pedido varios la sugerencia de bibliografía así que se los dejo ya planteado a todos los expositores voy por la última pregunta para Mirna Mirna Carla Morazo quiere pedirte un comentario o hipótesis sobre la postura de China en el marco de las condonaciones de deuda externa africanas en el contexto de la pandemia por favor pues con el tema del contexto de la pandemia y la situación económica pues hay ha habido últimamente los planteamientos que ha tenido Chile con respecto a la condonación de la deuda han sido igual han ido ida y vuelta listo porque le están ocasionando una situación incómoda efectivamente en las propuestas que han realizado con esa masiva condonación de deuda pues a países pequeños de pocos recursos y no necesariamente y perdón y no solamente los africanos hay muchos más entonces según lo que lo que he leído en los últimos tiempos en estos últimos meses con respecto al asunto pues está en el debate es decir se piensa que se va a conversar se va a reestructurar fundamentalmente con el caso africano pues están en conversaciones de qué manera se va a replantear esta nueva situación y bueno con la intención efectivamente de poner un poco de nuevo a la vuelta que la condonación de la deuda definitiva sería un poco improbable en un contexto en este contexto tan adverso pero ahí diría algunos pronunciamientos por parte del gobierno chino en que es un tema que hay que tratar y que efectivamente no se va a dejar por la borda el tema de las condenaciones de deuda es lo que tengo entendido de lo que está sucediendo justamente en el marco de esta crisis económica Muchísimas gracias Volvemos a Noelia con la última pregunta es una pregunta de Mariana Mosquera Gómez pregunta ¿Cómo ha sido la cooperación entre Japón y África para mitigar el crimen organizado en especial el tráfico de personas? No sé Noelia si estás en el tema Sí, sí, sí Pues a ver según los datos de la última publicación del del cuaderno blanco de cooperación de Japón que fue la del 2018 pues no hay datos relevantes acerca de cooperación en este tema entre Japón y África lo que sí es que bueno Japón es parte del plan de acción internacional para combatir el tráfico de personas que se establece en 2014 y ¿qué es lo que hacen ellos? Bueno dan asistencia para la erradicación de de este problema también ayudan con la repatriación de estas personas y brindan apoyo para la rehabilitación pero no hay datos de África con respecto a esto puesto que específicamente en este tema la cooperación que está brindando Japón ahora mismo está enfocada en el sudeste asiático y en Asia Pacífico entonces no la verdad es que en temas de sobre todo de trata de personas no hay no hay información relevante en ningún documento oficial que deje muestra de que haya una digamos cooperación en este sentido entre África y Japón muy bien muchísimas gracias voy a la última pregunta de Alberto Guillermo Calderón López te pregunta ¿cómo colabora Rusia en África en la lucha contra los grupos terroristas islámicos radicales? bueno trabaja en función de que es un interés central para Rusia puesto que Rusia apoya a todos los países que demanden capacidades contra el terrorismo internacional puesto que si hay un tema que en el que están de acuerdo Rusia Europa China Estados Unidos es la lucha contra el terrorismo y yo diría que es un tema que termina siendo funcional para Rusia puesto que como el terrorismo ha relocalizado su su área de digamos su refugio en el mundo en la zona del Yael aquí hubo ayuda incluso de Rusia de manera que la asistencia implica no solamente entrenamiento en algunos casos sino también transferencia de armamento y Rusia tiene un interés enorme en el tema puesto que el tratamiento que da Rusia al terrorismo se basa un poco en el modelo chechenia o sea la extinción del terrorismo en cualquier parte del mundo de modo que el hecho de que muchos terroristas incluso que operaban en la zona montañosa del norte del Cáucaso por ejemplo que se fueron en los últimos años se fueron hacia dos regiones en primer lugar a Siria e Irak donde durante un tiempo tuvieron bastante actividad como consecuencia de la emergencia y fortalecimiento del estado dinámico pero como consecuencia de la revigorización geopolítica en Siria a partir de la ayuda de Rusia y un retroceso de este grupo terrorista de este grupo insurgente y se ha relocalizado en el norte de África y particularmente en la zona denominada Israel allí opera el terrorismo actualmente allí prepara acciones por lo tanto Rusia ha seguido a los terroristas allí y aquí no hubo mucha necesidad de algún tipo de acuerdo que implique condonación de deuda por parte de Rusia a los países africanos que tienen deudas desde la época soviética es un interés compartido por lo tanto hay acuerdos con varios países del África y esos acuerdos implican entrenamiento y transferencia de armas particularmente muy bien muchísimas gracias voy a la última pregunta para Jacobo Carlos Martínez Jacobo te pregunta te hace una pregunta que excede el ámbito de África pero me parece válida pregunta si con Modi existe un alineamiento perdón de India con Estados Unidos para enfrentar a China brevemente sí sí lo hay pero hay que tener en cuenta una cosa no nada más es entre Estados Unidos e India sobre todo en el ámbito que más le preocupa a India que es el Océano Índico es con Estados Unidos con Australia con Japón los tres han creado este diálogo cuadrilateral con objeto de contener a China definitivamente y también hay que tener en cuenta una cosa India es muy pragmática en este aspecto y el problema que ha surgido este año en la frontera norte sí ha hecho creo yo que los indios cada vez se alejen un poco más de China y se acerquen un poco más a Estados Unidos sin embargo también hay que tener en cuenta una cosa uno de los principales socios comerciales de India es China y romper de tajo con los chinos no es posible por la gran cantidad de mercancías que intercambian y aún así India tiene un déficit comercial bastante amplio entonces sería muy difícil pero creo yo que pese a todo eso India lo va a querer hacer y lo va a querer hacer de forma muy inteligente tal vez incluso mostrando signos digamos va a tratar de verse no tan en contra de China pero al final sí se va a ver contra China o va a intentar negociarlo o digamos verse en una ambigüedad tratar de esconderse en una ambigüedad si se quiere ver así sin embargo creo yo que todo va a depender exactamente de cómo termine este actual conflicto en el norte en la región del ataque y con respecto a ello pues ya veremos pero sí definitivamente sin embargo también hay que tener en cuenta algo India no es que intente simplemente alinearse a Estados Unidos India también busca cooperación con Rusia también busca cooperación con Canadá y con varios países incluso con América Latina no nada más no se trata no se casa por así decirlo con un solo pretendiente sino intenta tener su corazón abierto porque nunca se sabe qué pueda pasar gracias muy bien muchísimas gracias Bárbara te tenemos todavía conectada no no la estaba viendo supongo que ya su conexión colapsó muy bien Silvia nos adelanta el correo de Alberto vamos a pedirles también el contacto a todos los otros expositores se los vamos a enviar por mail muchísimas gracias a los expositores un gusto enorme en el breve tiempo han hecho unas excelentes exposiciones nos enriquecen a todos muchas gracias a los participantes nos estamos viendo mañana y nuevamente infinidad de gracias gracias